Con una teja me lavaba yo las patas en una caja de agua en la poza del foro Cuando de pronto oí un gran quejido, un milagro prolongado que solo un alma en pena lo puede dar así Yo vi de la llorona saltando por el agua, brincando entre las piedras, buscando el chacalín Yo me quedé gelado de ver aquel espanto y rezando el santo santo de rodillas caí Salí de ella aventado derecho a la cantina y un vaso de chirrite de un golpe me empujé Les conté lo que vi de me agarraron de mona porque la tallorona ahí nunca existió Fue cuando le romilió con un pedazo de manta que a todo el mundo espanta en la poza del foro Me fui para la casa y a todo tembeleque y no quedé muy chiche con lo que me pasó